¡Hola! Hoy es domingo Son las 9 de la noche No es momento para abrir el vídeo Pero acabo de llegar a una comunión Me he llevado todo el día en la comunión De la hija de mi amiga Rosa Estoy muerta Muerta no, lo siguiente Cada vez Me acabo de quitar los tacones y las medias Porque ya no podía más Nos la hemos pasado súper bien Ha sido súper bonita Porque Rosa lleva muchísimo tiempo preparando la comunión Y ha sido Espectacularmente bonita Todo cuidado al milímetro y al detalle Y... Me iba a ir a la feria Pero estoy tan muerta Porque me tendría que ir así tal como voy Pero... Es que no soy capaz de ir en tacones No soporto más desde esta mañana No puedo con el dolor Y... Ayer subí el vídeo Y me habéis dicho que sí que queréis que os enseñe la feria Lo primero que tendré que hacer es vaciar la memoria de mi móvil Para poder grabar vídeo Porque es que... Si no, no sé si me va a dejar grabar Tengo mi traje preparado Ahí está el traje preparado Esperándome Me he comprado este año Una flor nueva Me la he comprado Me la he regalado mi madre Es súper mona La verdad es que es muy mona Pero bueno Ya la veréis Mañana entera Con todo el conjunto Traje Flor Mantoncillo Y todo Bueno yo os quería explicar un poco más o menos Para que os hagáis una idea Lo que es la feria Como es de grande Y todas esas cosas Pero... Creo que primero Me voy a quitar esta ropa No sé Me voy a desmaquillar Pero es que claro Si me desmaquillo Ya salgo siempre con la cara fachosa Y la cara... Horrible Bueno no sé Voy a coger el portátil Lo voy a enseñar Quiero coger el portátil Para enseñaros más o menos Cómo es el plano de la feria Para que hagan una idea De cómo es la feria Y... Porque la gente se piensa Que a lo mejor son 4, 5, 10 o 20 casetas Y es que son muchas miles de casetas No me quiero inventar datos Lo quiero mirar en internet Porque si lo digo Me lo voy a inventar Porque no sé cuántas son Pero son muchas, 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 muchas casetas Y la feria es muy, 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 muy grande Entonces yo voy a enseñar un pedacito Pero la feria es inmensamente grande Y es muy difícil encontrar a la gente en la feria Y quedar con la gente Pero... Bueno, voy a intentar acercar lo más posible A la feria de Sevilla Y... Os voy a enseñar para que os hagáis una idea Un mapa Y... Os voy a decir cuántas casetas hay Por curiosidad Para que os hagáis una idea De lo inmensa que es Y... Nada Ya hoy Mi día ha terminado Porque estoy muertecita Voy a desmaquillarme Me voy a duchar otra vez Porque me he duchado esta mañana Pero me voy a duchar otra vez Para quedarme relajadita Me voy a tumbar el sofá Con la ropa más cómoda que tengáis Y más ancha Que no me apriete Como las medias que me estaban ahogando Y... Os voy a enseñar Bueno, antes de ducharme Os voy a enseñar El mapa de la feria Venga Bueno, lo voy a enseñar en el móvil Porque el portátil lo tengo sin batería Ah, y una cosa importante Es que este año la portada Es un homenaje La portada cambia cada año Que es... No sé, es que no sé cómo explica Lo que es la portada Pero es lo que se pone En medio de la feria Que no sé cómo explica Lo voy a explicar muy mal Os voy a enseñar una foto Cada año la hacen distinta Porque es de quita y pon No es fija Sino que cada año Hacen una portada distinta Y sé que es de quita y pon No está todo el año Solo la semana de feria Y este año es homenaje A la Expo 92 Que se hizo aquí en Sevilla Y... La Expo Universal del 92 Que hubo Y la portada de este año Es... Esta Pero os la enseñaré en vivo Intentaré ir a verla Y enseñarosla No se enfoca Ahí Esa es la portada Entonces Esa es la portada Ahora A ver El plano es este Parece una ciudad Pero es que es inmenso Todas estas cositas pequeñas Son las casetas Unas son más grandes Y otras son más pequeñas Hay casetas de un montón de tamaños Hay casetas privadas Y casetas públicas Las calles Son estas calles Que tienen nombre de toreros José Líctor Gallo José Líctor Gallo Juan Bermonte Costillares Pascual Márquez Juan Bermonte José Líctor Gallo Gitanillo de Triana Espartero Son nombres de toreros Entonces Esta Aquí está la portada Que es como la entrada oficial A la feria Esta es la portada Esta es la calle principal Y ahora aquí hay Casetas Casetas Todo lo amarillo Son casetas ¿Vale? Y luego Esta es La calle del infierno O Digamos Las atracciones En Sevilla Son cacharritos Pero Las atracciones ¿No? Esto pues Una noria Yo que sé Mil atracciones Una pista De Coches locos Que son los Coches de choque Todo esto Es la calle del infierno Todo lo azul Hay Tómbolas Hay noria Hay Un circo Inmensamente grande También Se llama la calle del infierno Porque hay miles de músicas Por todas partes De todas las atracciones Y es Para volverse loco Todo Un baño Todo esto Son atracciones Esta es La parte De La calle del infierno Que es todo De cacharritos Y de cosas De juguetes De atracciones Y todo esto Son miles de millones De casetas Que no sé cuántas son Porque no lo encuentro En ningún sitio Pero son miles de millones Un montón Yo que sé cuántas Todo lo amarillo Que parece una ciudad Pues todo Esto es la feria No sé si se ve bien Pero Es inmensa Tiene un montón De calles Y nada Y así Y casetas De mucho tamaño Por ejemplo Estas inmensas Y estas son pequeñitas Las pequeñitas Son las normales Que son de socios Entonces son casetas privadas La gente paga Durante todo el año La caseta Y tiene como ahí Su casita En la feria Y son privadas Solo pueden entrar Los socios Y los familiares Amigos Y gente Que vayan con los socios Por eso la gente Se queja De que la feria de Sevilla No se puede entrar En ningún sitio Pero en realidad Si se puede Lo que pasa Que tienes que ir Acompañado De alguien Que tenga casetas O entrar En una caseta pública Que hay muchas A lo mejor Exagera un poco Pero tiene Aquí pone Ya lo he perdido Que la feria Tiene 1051 casetas Me gustaría saber Cuál es la dimensión Del recinto ferial entero Cuánto ocupa En metros Pero no sé Dónde buscarlo Pero vamos Que es muy grande En resumen Total Que os pongo Un poco en situación Que eso es más o menos La feria Para que os hagáis Una idea así En general Y luego No sé Os iré enseñando Vídeos poco a poco A ver si os pongo Ay ahora me están llamando A ver si os pongo Un vídeo O lo es A ver si os puedo poner Un vídeo de mi padre Tocando Los palillos Las catañuelas Mi padre toca Los palillos muy bien Y mi madre bailando Y mi padre Es un personaje En la feria A ver si los veo No sé Si los veré mañana O pasado No sé Y los grabo un poquito O si no le digo Que me paso un vídeo Que ha subido Él a Instagram Que es un personaje Y Nada Intentaré grabar A mi padre Que mi madre Está guapísima Bestia de flamenca También Y mi padre Está muy guapo Con su corbata Y Nada bueno El caso es que yo voy a descansar ya Y mañana Os voy a intentar enseñar Todo lo que pueda De la feria Porque mañana Yo creo que es el día Que más hace tiempo Voy a estar la feria A mí personalmente La feria me gusta más de día Que de noche De día hay paseo de caballo Y hay más No sé A mí me gusta más La feria de día Pero Hay feria de día Y feria de noche Así que os enseñaré Un poquito Lo que pueda Bueno Pues nada Que vosotros Yo voy a esperar hasta mañana Pero vosotros Vais a ver En un momento Porque yo voy a poner Todo seguido Así que ahora vais a ver Como es la feria Un poco Y Por favor Los que seáis de España Por lo menos Vení a verla Alguna vez Los que seáis de Sudamérica Pues lo tenéis más difícil Porque está lejos Pero también podéis venir Hacer un viaje Y venir a Sevilla Que es preciosísima Y de camino Venís a la feria Que merece la pena Venís Bueno Os dejo con la feria Adiós Hay algo mejor Que llegar a casa Quitarse las medias Los tacones El moño Las cosas que aprietan El maquillaje Ducharse Ponerse cómoda Y tirarse en el sofá Hay algo mejor Porque yo En este momento No puedo pensar En otra cosa Me dio Que Síth ¿Verdad? ¿Verdad? Ya Verdad? Música Os voy a decir el secreto del bolsillo, debajo de los volantes levanta y hay un bolsillo secreto pero ya veis que es diminuto, que aquí prácticamente no cabe ni el móvil, un paquete de higiene, horquillas, dinero y la llave y poco más. Música 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 ¿Vale? Y que es un cansino y que en vez de estar descansando, pues se va a comer a feria. ¿Vale? No, tía, que tal, que usted también parece. ¿Vale? Hola. Hola. Pero Juan, ¿qué ha dejado llegar con el bolso? Tornillita. Y jamón. 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 Hombre. Hombre. A comer. Oye, que dice que no... Elé. No, no. A comer. Elé. Elé de ese pan. Elé. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video